Al menos 30 obreros, quienes trabajan en la construcción de viviendas, donde serán reubicadas las familias que viven en la zona conocida como Los Quilombos, denunciaron a la empresa encargada de este proyecto, de nombre CERCOM, de tenerles pagos atrasados, por lo que decidieron no asistir a sus puestos de trabajo. El problema que nosotros estamos pasando es que nosotros tenemos ya tres semanas de estar aquí, ya vamos cuatro semanas corriendo y no nos han resuelto nada de todo el trabajo que nosotros hemos hecho aquí. ¿Qué es lo que le piden entonces a la autoridad? Bueno, que se hagan responsables, hombre, el ingeniero encargado de esto, que busque cómo cancelarlo el dinero para que nosotros no tengamos este tipo de problemas. ¿Cuál es el ingeniero que está encargado? Este señor de rojo que está aquí, va allá. Sándor. ¿Qué le dicen? O sea, ¿qué explicaciones están? Trabajan, pero de balde. De balde porque los solos saben decir que mañana, que el sábado, que el lunes, que el otro lunes, y así lo llevan. A ver, otra cosa, de mañana en mañana nos quieren estar llevando y hay otra cosa, para qué voy a estar calentando yo dinero ajeno si no es mío, yo lo doy para Jey, porque todos estamos padeciendo aquí de comida, tenemos que dar a nuestros hijos, y a nuestras familias, a nuestras mujeres todavía no, y todavía que se porten aquí en ese mate, no, sería injusto eso. Ni la cara da, se está yendo ahí. Hermano, ¿cuál es tu área? ¿Qué es lo que se pone? Yo le estaba haciendo bordillo, pero Jey, ni la cara da al ingeniero de dónde va y Jey. ¿Aproximadamente cuánto es tu pago semanal? Semanal, Jey, a mí me hablaron que dos y medio al día. ¿Y cuánto tiempo lleva ya sin pago? Ya llevo más de 15 días sin pago aquí, Jey, no nos resuelve nada el ingeniero. El ingeniero completamente no nos ha dado respuesta, según supuestamente nosotros terminamos, todo esto terminamos de andén, lo que significa de bordillo, entonces él dice que hasta que se termine todo eso, esto se va a pagar. Pero bueno, llegó lunes, llegó martes, llegó miércoles, llegó jueves, llegó sábado, el día sábado, según supuestamente lo dijeron que le iban a pagar, finalmente que nada. Vinieron, que era 29, vinieron, llamaron a la guardia y sacaron a unos muchachos porque creyeron de que ellos iban a armar el despelote, pero ellos tienen razón porque todos somos obreros, ya me entienden, entonces no ha habido dinero para cada uno, me da al ingeniero, ¿sónde se fue? Y según supuestamente eso lo ha estado engañando, lo que está el día y pago, que está el día y pago, perdimos nosotros y nosotros vinimos de largo a trabajar aquí. Hermano, tu familia depende de vos. Exactamente, ahora tenemos niños, hay esposas y yo creo que todos los albañiles también y todos somos ayudantes, ¿ves? Entonces los albañiles avanzan también a través de nosotros, entonces ellos los apoyan a nosotros y nosotros los apoyamos a ellos completamente. Ahora aquí entrábamos nosotros, había una entrada de siete y a veces pasábamos hasta un poquito más de las cinco de la tarde, a veces medio brisaba, ahí estábamos debajo del agua trabajando y no hemos recibido salario completamente. En todos los que estamos aquí, miren, ni uno recibió salario, estos tienen un mes, aquel muchacho, aquel otro y estos tienen un mes. Entonces yo tengo tres semanas, ya cuatro semanas estamos corriendo ya, con esta semana que no hemos recibido salario para nada completamente. No, no, la gente aquí no quiere pagar, usted viera, el dinero se fue ahorita huyendo, dicen supuestamente va a pagar en la tarde, mentira, después no son, yo tengo siete chavalos me tienen a mí y tengo que darle de comer. Y la mujer solo me dice, ¿cuándo te vas a pagar? Y seguí llevando y llevando comida y nada de los reales. ¿Cómo vamos? También ya lo debemos. ¿Cuánto tiempo pasaste trabajando? Ya tengo un mes y pico, tengo, y miren, nada del pago. Solo engaño, los llevan ahorita, los vinieron. Leonardo Casas es uno de los contratistas de este proyecto, quien confirmó la deuda de la empresa con sus trabajadores, pero dijo que ellos no le han dado fecha de pago a sus trabajadores. Sí, en realidad pues esto es, como tenemos aquí, eso es por avance, por lo que va uno haciendo. Ellos dicen puede que tienen más, dicen que hay más de un mes, eso es mentira, apenas son dos semanas, casi tres semanas. Pero no le habían dado fecha de pago, ellos dijeron que era sábado, pero en realidad fecha no se había dado. Nos comentaban de que el día de hoy se les va a efectuar el pago, ¿qué le garantizan los muchachos que el día de hoy se les va a efectuar? Ya está, solo hay que ir esperando a que la retiren y cada quien pagarle su... ¿Cómo se llama la contrata que ustedes trabajan? La empresa se llama Cercons. Noticias 5 se comunicó con encargados de la alcaldía, quienes desconocían este problema, y aseguraron que ese dinero ya había sido desembolsado, ya que ese proyecto es en conjunto con el Ministerio de Transporte, y que fue financiado con dinero del Banco Mundial. Hoy por la mañana, algunos trabajadores aseguraron a este medio que ayer por la tarde recibieron algunos pagos, pero que otros trabajadores todavía les quedaron pendientes por completar el salario. Con imágenes de Ismael Ramírez, en Noticias 5 les informó Ángel Martínez.